El día de hoy nos encontramos en la ciudad de San Miguel de Allende, una ciudad turística por excelencia, para preguntarle a la gente qué es lo que opina acerca de estas declaraciones del presidente municipal de la capital, Alejandro Navarro, de que habría que aumentar o elevar el perfil del visitante en la capital. Aquí, en la ciudad de San Miguel de Allende, es una historia de éxito la que se ha manejado, hay cada día más hoteles de lujo, hoteles boutiques, cada mes más restaurantes de primera línea, que dan una oferta a todo tipo de visitantes de alto, de bajo, mediano perfil. Por esta cuestión, el día de hoy nos dirigimos aquí para preguntarle a la gente de San Miguel qué es lo que opina a este respecto. Acompáñenos a descubrirlo. ¿Esto conviene a una ciudad como San Miguel de Allende, una ciudad turística? No, pues yo pienso que sí. Sí, ¿por qué? Porque ahí ya hay trabajo, ya hay más trabajo para nosotros, todas las que trabajamos de limpieza, para varios, pues sí, de mantenimiento. Pues yo digo que sí, que haya así lugares y hoteles que hagan aquí en San Miguel, pues sí, nos beneficia mucho a nosotros. ¿Es algo que se busca? No, sí, claro. Últimamente se están abriendo hoteles de lujo para gente de dinero. ¿Esto conviene a la ciudad en realidad o no? Pues yo pienso que sí, por comercio, sea por lo que vienen a... Hay más dinero. Más dinero. Digo yo, por decir, de compran... Sí, que van saliendo a la calle y van comprando y demás. Por decir, muchos se van a la... ¿cómo se nombra aquí a...? El de artesanías. Artesanías. Pues mira, yo digo que nos beneficia todo San Miguel, porque el turismo es muy bonito y sin ellos no podíamos seguir adelante. Este, sí, son muy buena gente. Este, vienen y dejan su dinero aquí en San Miguel. Sin ellos no podríamos hacer nada. ¿Es joven que hace falta atraer este turismo, personas de dinero, de, bueno, así que de alto, de recursos económicos? Claro que sí, pienso que sí, porque nos beneficia a todo, a toda la población, claro, en general a todo. Pienso que sí, este, eso genera más empleo para todo San Miguel. Al respecto de lo que dijo el alcalde de Guanajuato en días pasados, ¿no?, que él no quería pobres en Guanajuato. Sin embargo, pues estamos preguntando, ¿en realidad hace falta atraer a los ricos a las ciudades, atraer a personas de dinero? ¿Es así dejan el beneficio? Pienso que sí. Sí, yo pienso que sí. ¿Por qué, Juan? ¿Cómo ves las cosas? Pienso que, bueno, si viene gente de otros lugares a San Miguel, pienso que, pues, genera más empleo. Pues, a lo mejor sí. ¿Cuáles serían? A lo mejor para las personas de aquí les conviene por lo mismo de sus negocios. No sé, las artesanías, por ejemplo, aquí en, que es en Guanajuato, que es lo que más se vende. Pues, no sé, llevar alimento a su casa, a lo mejor el trabajar, porque algunas personas viven al día. Entonces, a lo mejor es lo que les ayuda a ellos, el verano económico. ¿Esta situación sucede cuando llega una persona, digamos, se instala en un hotel de lujo y sale, dices tú, a comprar en la calle? Sí, a comprar, no sé, en puestecitos, que es lo que va a dejar a las personas, que son a lo mejor las que viven al día. ¿Cree usted que beneficia este turismo de alto perfil o que solamente beneficia a los hoteles de lujo, a los restaurantes de lujo? Yo creo que beneficia a todo el mundo, a todo el municipio, a todo el estado, porque es dinero que rueda. Si yo gano aquí dinero, a veces lo distribuyo a mis gastos y ya es una cadenita, ¿no? Con este turismo de alto nivel, con el turismo ahora sí que de altos recursos económicos, ¿cómo beneficia? Pues, bueno, lo que pasa es que esos nos contratan a nosotros más canciones, por decir, nos pueden contratar 15 o 20 canciones. Nos toca un poco más a nosotros, porque nosotros ganamos por canción que tocamos. ¿Usted también tiene la oportunidad de contribuir a la economía local? Claro que sí, porque, por ejemplo, vamos, compramos un refresco, vamos, compramos una hamburguesa y estamos contribuyendo, dándole vuelta al dinero nada más. Pues ahí lo tiene, esa es la opinión de la ciudadanía de uno de los municipios con mayor éxito en materia del turismo a nivel estatal, como lo es San Miguel de Allende. Hace falta tener oferta para todos los bolsillos, pero también hay gran beneficio de este turismo de alto perfil que llega y hace mover los dineros en las diferentes ciudades turísticas del estado de Guanajuato. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Sharon Flores, informó Héctor Almaguer.